Un hombre de la tercera edad que viajaba a una motocicleta murió tras presuntamente sufrir un infarto. En el número de emergencias se reportó que había un masculino tirado junto a una motocicleta en la calle Uruapan y Martínez de Navarrete, en la colonia Jardines de Catedral, en la ciudad de Zamora. Policías y tránsitos municipales llegaron al lugar donde algunos testigos les informaron que el motociclista había caído de forma repentina, por lo que solicitaron apoyo a una ambulancia. Enseguida llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes con apoyo de algunas personas trataron por varios minutos de reanimar al masculino, pero este no respondió y se confirmó su deceso. El aboroxiso fue identificado como Benjamín Udé, de 62 años de edad, quien tenía su homicidio en la colonia Centro del municipio de Jacona, persona que condució una motocicleta a vento de color negro con gris y placa L4C48X. La zona fue delimitada y más tarde la Fiscalía General del Estado se encargó de emprender las actuaciones de ley.